Detente, no lo creas, no lo creas, porque es algo que está sucediendo hoy y la verdad es que tienes que ser muy cuidadoso con todo lo que vas a ver el día de hoy. A ver, el día de hoy es primero de abril y ya sabemos que, bueno, está inaugurándose un nuevo mes y no sabemos absolutamente nada ¡Vamos a vivir! de cómo nos va a ir o qué va a suceder en este mes en particular, lo sé. ¡Vamos a morir! Pero no tienes que creerte nada en el sentido en el que el día de hoy es el día de los inocentes. Y particularmente por ahí anda rondando un spoiler bastante grande acerca de la cuarta temporada de Miraculous. Spoiler que a decir verdad, bueno pues, yo diría, se ve súper súper fake, pero no. Hay muchas, pero muchas personas que me lo están compartiendo, que me están diciendo, oye, ¿ve esto? ¿Es real? ¿Es fake? Oye, ¿ya viste? ¿Se reveló todo esto? Y por eso es que hago este video, simplemente pues para platicar un poco contigo acerca de esto y del por qué no tienes que creerte todo lo que ves en internet o en Instagram o incluso en los videos de YouTube. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Así que sin más que decir, vamos a comenzar con este video. Iniciamos abril de una forma muy curiosa. Ya con abril llegamos a los seis meses desde que no hay absolutamente nada de Miraculous Ladybug. Ningún spoiler, ningún episodio. El tiempo sí que se pasa muy rápido. No sé si a ustedes se les pasó igual de rápido. A mí particularmente, sí, se me ha pasado rápido. No lo he sentido, pero bueno. Sin más que decir, comenzamos con este video. ¿Chloe obtendrá el Miraculous del perro? ¿Chloe será el nuevo interés amoroso de Marinette? ¿Cadnoa está cancelado? ¿Cadnoa is over party? Algo anda mal. Demos inicio a este video. Pero antes de comenzar este video, no olvides que si estás interesado en alguna playera de Blossom Chaos, acá abajo estará apareciendo el número de WhatsApp para que puedas contactarte. Nosotros seguimos realizando envíos y vamos a contestarte todo el día de hoy, ¿vale? Así que espero tu mensaje. Y también por otro lado, no olvides seguirme en Instagram, el cual va a estar apareciendo acá abajo en la descripción, ¿vale? Por allá en mi Instagram puede que muy pronto haya alguna sorpresita, pero debes de estar atento, ¿vale? Así que sígueme. A ver, primero antes que nada necesito ponerme en modo chiquito, entonces ahí está. El día de hoy salió este spoiler, el cual decía desde su título, Naughty Profuse, no es broma del primero de abril, del día de los inocentes. Y luego la descripción de esta imagen decía lo siguiente. Chloe regresará como portadora del Miraculous del perro y además también se convertirá en el interés amoroso de Marinette. Cat Noir está cancelado porque ha sido un personaje muy malo desde el inicio de la serie. Y luego podemos ver este tweet, que aparentemente y a primera vista por lo que podemos ver es de Thomas Astruc, según. Uy, sí, ya está muy creíble. Sin embargo, si tú te das cuenta y lo analizas o lo ves más detenidamente, aquí está el arroba de Hope Morphin. Hope Morphin es esta chica que fue inspirada para el diseño de Mark. Es decir, es una persona en la vida real, amiga de Thomas Astruc, que inspiró el diseño y la creación del personaje de Mark que vimos en la segunda temporada. Y esto tiene mucho sentido porque si luego nos vamos particularmente al tweet de Thomas Astruc, podemos ver que él no ha tuiteado absolutamente nada. Más que lo que ya sabíamos que había tuiteado desde hace unas semanas, que sí son spoilers reales. Entonces de ahí nos basamos simplemente para decir que la gente no suele leer muy bien que digamos todo lo que ve en línea. Si la gente hubiese leído particularmente que no era de Thomas Astruc el tweet, probablemente otra cosa habría pintado. La neta es una mamada esto, güey. Pero les juro que hoy me desperté de la mejor manera posible porque las notificaciones me estaban lloviendo con un montón de mensajes que decían Oye, ¿ya viste esto? Oye, ¿ya viste aquello? Y la verdad es que de primera instancia dije, ay, güey, pues a ver. Y luego vi que era una broma y dije, ok, voy a hacer este video porque el título de este video dice, no se lo crean. Pero bueno, pasando particularmente a lo que sí es real, pues básicamente no ha pasado absolutamente nada nuevo. Me refiero particularmente a que Thomas Astruc no ha publicado absolutamente nada. Aparte de lo que ya sabíamos que particularmente era este nuevo personaje que aparecerá en el especial de Nueva York. Este otro nuevo personaje entre comillas porque no es tan nuevo que digamos que se llama Sparrow y aparecerá también en el especial de Nueva York aparentemente. Y luego particularmente esta espalda de este personaje es lo único que ha publicado. Luego si nos vamos al Twitter de Miraquilus México podemos encontrar la siguiente advertencia lo cual es algo muy a tener en cuenta porque es algo que pues de alguna forma u otra es bastante obvio por el día. Dice, recordatorio anual de que hoy es día de los inocentes en algunas partes del mundo. Así que cuidado de no caer en bromas o en información falsa deliberada. No estaré publicando nada hoy por esta razón fuera de este tuit. Bonito día a todos. Así que básicamente es eso lo que les quería decir desde el inicio de este video. Bueno, lo que les dije. ¡Quedé como un tonto anoche! Día de los inocentes, no hay que creernos nada y no, Chloe no va a tener otro Miraquilus. ¿Ustedes creen de hecho que Marinette le daría otro Miraquilus? No tiene sentido alguno. Sobre todo después de lo que sucedió al final de la temporada número 3. Y luego siendo el Miraquilus del perro, eso sería bastante extraño. Pero sí, sí que existe la posibilidad, eso no lo descartamos. Sí que existe la posibilidad de que Sabrina sea la portadora del Miraquilus del perro, eso sí. Y luego no tendría sentido tampoco que Marinette se vuelva lesbiana. Me refiero a que no tiene sentido en el aspecto en el que siempre nos han estado presentando a Marinette como enamorada de Adrien y que le gusta Adrien y todo eso. Así que de una temporada para otra no tendría sentido. Aunque bueno, ahora que lo pienso, sí que es algo que parece que muchos fans desean en... Bueno, están viendo los edits que te puedes encontrar en Google sin ningún problema y buscándolo luego, luego. Ya entiendo por qué la mayoría de los fanáticos quieren eso. Mi mente es superior a la de los demás. Lo que entonces llega a mi cabeza es que tan desesperados estamos por nuevos spoilers que nos creemos. Todo lo que sale instantáneamente aunque no tenga ningún sentido alguno. Me llega a sorprender demasiado y a la vez también me hace pensar... De verdad, si se filtran sinopsis falsas o lo que sea, es muy probable que la gente se lo vaya a creer. Y yo lo entiendo de algún modo u otro porque la espera a veces se hace interminable y la espera a lo mejor sobre todo en esta época en la que nos tenemos que quedar aquí en nuestras casas. Es como de... Estoy desesperado porque algo salga y no sale nada. Pero no se preocupen porque pues casi siempre cada mes sale algo y ese es mi mensaje final y mi conclusión acerca de todo esto. No hay que vernos desesperados tampoco por pedir spoilers ni mucho menos. Entendemos que la mayoría de las personas quiera ya cosas de la serie o quiera saber algo. Se entiende completamente y es algo normal. Sin embargo, es muy importante dejar de estar molestando a todos los creadores del show que lo único que hacen pues es su única y puramente dedicarse a esto. Por otro lado, para su tranquilidad, ya estamos en abril, ya estamos un mes todavía más adelante para que se estrene la cuarta temporada. Una vez mi profesor dijo algo muy sabio cuando alguien le preguntó cuánto faltaba para que terminara la clase y él mencionó... Falta menos que antes. Pensar correcto es lo que hago. Lo cual de alguna forma u otra tiene mucho sentido y tiene mucha razón, así que les aplico el mismo consejo. Ya falta menos que antes para la temporada 4. Los días están pasando, las fechas están pasando, todo está pasando, entonces ustedes tranquilos. Y por otro lado, ya se volvió tendencia que en cada mes del año, de lo que va al menos, al menos durante un periodo, sobre todo a finales del mes que está en transcurso, siempre. Pero por alguna razón, alguna persona que está inmiscuida dentro del show revela algún spoiler importante o revela alguna información de emoción. De hecho, todo este mes de abril, o al menos en su mayoría, vamos a estar comentando la información que sí está confirmada, que han revelado y lo que podría suceder con base en esa información. Así que suscríbete a este canal si no lo has hecho, ¿vale? Bueno, eso es lo que quería decir el día de hoy. Y básicamente es eso, y no crean todo lo que ven en internet, pero tampoco se desesperen por cosas nuevas, porque eventualmente van a ir saliendo. Y estamos seguros de que en abril no va a ser la excepción, ya sea juguetes, ya sea figuras, que nos revelen algún spoiler, o ya va a ser que alguna persona dentro del show nos presente imágenes. ¿Quién se esperaba que Thomas Astrup presentara las nuevas imágenes de los nuevos héroes? Exacto, absolutamente nadie, y aún así sucedió. Así que tranquilos, Jeremy Sack seguramente está pensando en revelar algo muy pronto, cualquier cosa puede pasar, el punto es que no sean desesperados, y sobre todo, repito, no se crean lo que ven en internet. Cuestionen absolutamente toda la información si es que no tiene pruebas. Bueno, sin más que decir, hemos llegado al final de este video, esa fue mi conclusión, tranquilos, no pasa absolutamente nada, no hay nada confirmado, no es spoiler, pero también tienen que tener en cuenta que el día de hoy es Día de los Inocentes en muchos países, así que es muy probable que vean spoilers falsos, imágenes falsas, y todo va a ser broma, ¿vale? Simplemente prepárense. Comenzamos abril con todo, ¿verdad? A ver qué va a pasar este mes. Ya hasta me da un poco de miedo saber qué es lo que va a pasar, pero bueno, vamos a estar por acá. Sin más que decir, me despido del video del día de hoy, espero que les haya informado, y sobre todo que les haya entretenido, ¿vale? Nos vemos hasta la próxima chicos, bye bye, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video.